Este 2018 se retomó la actividad y será la edición quinta del Toy Room organizada por amantes del motociclismo en Pérez Ceredón. En esta ocasión será para unos 120 pequeños de la comunidad de Santa Rosa de Río Nuevo. Gracias al Señor hemos tenido la bendición de poder volver a hacer lo que es el Toy Room. Es un evento a beneficio de niños de escasos recursos, en los cuales esta vez vamos a estar en la comunidad de Santa Rosa. Ahí vamos a obtener aproximadamente 120 niños del distrito de Río Nuevo y vamos a contar con las que son queques, helados, juguetes, pintacaritas y también les vamos a dar una vuelta en motocicleta. Esta iniciativa nació con el fin de llevarles alegría a todos los niños. La idea es, nace hace unos 50 años atrás lo que son los motociclistas, porque los motociclistas decían que eran los más malos y toda esta historia. Entonces se tomó una actividad como es la Navidad y poder llegar a un regalo en las motos a niños de escasos recursos. En este caso nosotros lo estamos haciendo de una forma independiente totalmente, no tenemos ningún grupo, somos cualquier motociclista independiente que guste llegar y llevar un juguete en su motocicleta puede ir a asistir con mucho gusto, será totalmente recibido. De ahí podrá recibir una sonrisa de un niño que esta Navidad tal vez no tenga absolutamente nada. Quienes quieren colaborar aún pueden hacerlo. Si alguien quisiera donarnos, podría llevar el juguete frente a la estación de bomberos, esto en un motorepuesto Rigan, es la repuestera que está puro frente a la estación de bomberos. La actividad va a ser el sábado a las 10 de la mañana en el Salón Comunal de Santa Rosa. Quieren llevarle un presente a los niños, además de que disfruten de diferentes actividades. Para nosotros hacer una fiesta esta representa mucho porque ver las sonrisas y el cambio de actitud de un chiquito porque tal vez no iba a recibir absolutamente nada y verlo ahí cuando tiene diferentes actividades, va a tener carioque, va a poder montarse en una moto como te estaba contando, va a tener queque, helados. Y aparte de eso al final de la fiesta vas a recibir un juguete, entonces uno ve la carilla de ellos y es algo totalmente que lo llena uno en el corazón y yo sé que ustedes también que me están viendo porque DASH es una bendición. ¿Cómo se escogen los beneficiarios? Se utiliza la gente de la comunidad, los líderes comunales y a través de un sistema que tenemos con mi esposa que trabajaba en el IMAS, sabemos cuáles son las gente que sí pueden ser exactamente los más necesitados de la comunidad. Las sonrisas, los ojos llenos de ilusión, las risas, esas serán la mejor motivación que todo este grupo espera en esta actividad.